Sigo con Oren Monotagari Voy a seguir a otro personaje, al tercero, y con eso termino Y voy a darles a todos, concretamente, a los principales de Oren Monotagari Vamos a hacer a Béutica, la otra Vamos a hacer a Béutica, la otra Vamos a hacer a Béutica 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 Béutica Chico Chicos Chicos Hecho Jam Êvote arus que se recorren ahí están esos tres chicos con mis hojas de reuso como siempre igual hojas de reuso para que no desperdiciemos nada en casa así queda entonces personal